Y ese es el depósito de varios calaveras para toda la gente Waxxist, no guardas un gran war La gente se está matando, se está destruyendo Mira todo el mundo, tenemos que pararlo ya Waxxist, ya Ay, no más La propuesta que están teniendo recoge temas urbanos en esencia es eso, ¿no? Sí, son historias de la calle, historias vivenciales, por ejemplo, la historia esta de No Scriba la Guerra también salió. ¿De qué guerra están hablando ahí? De la guerra que es la vida. Sí, aparte, esto es una historia también que un amigo peruano había ido, me dijo que, oye, viví en Estados Unidos, tenía la nacionalidad americana, todo, pero para lograr esa nacionalidad, él había estado en la guerra con Irak. Y me dijo, ahora tengo como 20 medallas, pero también no puedo dormir. Por los traumas de una guerra también más complicada. Y de ahí también salió una historia. Y es simbólico también, No Quiero a la Guerra también es una forma de decir no a la violencia, entonces no solo es textual, es también simbólico, ¿no? ¿Y sienten ustedes que la música que está ocurriendo con todas estas bandas puede tener algún tipo de contribución a encaminar a los jóvenes de otra manera y sacarlo, por ejemplo, de conductas violentas? Sí, o sea, la música que hacemos es tratar de ser también al mismo tiempo positiva y rescatar de estos valores y transmitir mensajes, ¿no? O sea, es diviértete, vacílate, pero también esto cuestionate y... Con conciencia. Con conciencia, ¿no? Y bueno, y esto lo transmiten en los conciertos. Claro, siempre lo recalcamos en cada concierto. O sea, es que chicos, pásenla bien, pero de otra manera también cuestionense las cosas que están viviendo. Piensa y baila, ¿no? Piensa y baila. Pero sería estupendo que el municipio de Lima, con la señora Villarán, pudiera engancharse con los grupos musicales, como ustedes que conectan con la gente joven. Bueno, precisamente yo creo que más que esperar que las autoridades hagan algo o tomen la iniciativa, yo creo que también está en los jóvenes y en quienes estamos metidos en todo este rollo de la cultura, de la música, proponer cosas, ¿no? Nosotros hace tiempo propusimos a la Municipalidad de Lima, en la gestión actual, a la banda le propusimos unos proyectos. No nos hicieron caso a la primera, pero de ahí nos pasaron a por un concierto, para un festival. Y tocamos el festival, le gustó la propuesta a la banda, y nos aceptaron el proyecto que presentamos, que era presentar este disco a una calle, en la calle. Y hace, en agosto nomás, presentamos este disco ante más de mil personas en la Alameda Chabuca Granda. Invitamos bandas, amigas, bandas que nadie jamás se subiera, las he escuchado, de la gente que pasa por Chabuca y que no sabe siquiera que existimos. Y fue muy bacán, porque estaba allí en el cita, la Alameda, con bandas nuevas, jóvenes, y nosotros presentando este disco de manera gratuita para todos. No solo fueron la gente que seguía las bandas, sino también la gente que pasaba por ahí, que se comía su anticucho, y que pasaba con la familia. Había niños, niños que se prendían con la música. En general, o sea, esa es la idea, ¿no? Entonces, generar propuestas a partir de nosotros mismos. No esperar solo que las autoridades nos pasen la voz, sino nosotros tomar la iniciativa. Ah, que estupendo lo que me cuentas. Hay una llamada de la audiencia. A ver, adelante. Salud. Muy buenos días, ¿tu nombre? Víctor de San Martín. Adelante, Víctor. Salud para el Centro de Barrio de Panavera. Y bueno, pedirte una pasioncita para mis amigos políticos para que no estén muy bien, no se tratando. Ah, buena idea, Víctor. Claro, sí, también fue porque un barrio de Barrio de Panavera, no hubo como que he hecho esos registros que dice aquí, ya, ya, ya. Está muy bueno. Perfecto, Víctor, muchísimas gracias. Muchachos, entonces, este, vamos ya terminando la presentación, pero les quiero agradecer muchísimo su presencia en Capital esta mañana en mi programa, en esta serie de todos los días viernes, presentar a una banda local. ¿Cuál te recomiendan que invite? A ver, yo quisiera que la que viene el viernes me recomienda una para el siguiente viernes. A mí me gustaría mucho que invites a Vieja Esquina. ¿Vieja Esquina? Sí. Tome nota, secretario. Vieja Esquina. Ya, aquí no dejan el teléfono y todo, va a ser la que vamos a invitarlos para la próxima semana. Y voy a estar muy atentos, y por favor, manden mi información, tú, Mijair, que nos conocemos tanto, me mandan información por email, cosa que yo puedo anunciar los viernes, las presentaciones de las bandas peruanas que van a tocar en tal lugar y todo, y acá los promuevo, este... Genial, esa es la idea. Esa es la idea. Apoyarnos entre todos. Así es. Ah, ¿qué dicen acá? Manda las entradas. Claro, manda las entradas, y así es. Más bien esto, a quien quiera conocer más de la banda, y escuchar la música, y descargarse, nosotros hemos sacado el disco en físico, y lo pueden encontrar en tiendas Phantom, y en los conciertos del grupo, pero también, quien prefiere descargarse solo la música, pueden entrar a barriocalavera.com, hay un enlace... ¿A la página web? Claro, claro. Y ahí se descaran el disco, ahí está el enlace a Facebook, a Twitter, a MySpace, ahí están las noticias actualizadas, videos, ahí está todo. Y dónde van a tocar y todo. Y dónde van a tocar y todo. Y Wynchon, ¿no necesitan una cantante para el grupo, mujer? Yo tengo una chica que canta lindo. ¿Ah, sí? Sí. Hay que audicionarla. No, audición. Audición. Rosa María Palacios canta muy bonito, ¿no? Siempre que ya... Sus sueños son tocar en una... Ella acaba de trabajar como a las 12 de la noche, y puede ser... Ustedes cuando comienzan... ¿No? ¿Justo el día? ¿Justo el día? de 12 a una y media puede tocar ahí, cantar. Claro. Canta muy bien. Muchachos, muchísimas gracias por su presentación de Radio Capital. Mucha suerte, y no se pierdan, y me mandan la información para poder estar en contacto y ir anunciando para promover a las bandas locales que están trayendo la nueva música, el nuevo rock que ustedes son. Esca... Chichanrol. Esca Chichanrol. Muy bien. Esto ha sido todo con Barrio Calavera, que les agradezco muchas gracias esta mañana en Radio Capital. Gracias. Ahora Augusto va a cantar. Baila, gente. Baila. Chicos, te tengo que ir a decir que me tengo que estar aquí. Vale, vale. Bacán. Un gustazo. Gracias. Jajil. Al cantar. Un gustazo. Gracias. Mucho gusto. Encantadísimo. Me gusta el nuevo castillo. Chau, gracias. La voz. La voz. La voz. He escuchado. Barrio Calavera. ¿Es un barrio bueno o un barrio malo? ¿Quieres foto? Sí, estoy filmando Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Toma la foto así como Y la banda Hay una promoción Y venden Quiero ir a la guerra Políticos sucios, asquerosos de verdad Solo quieren dinero, nadie los va a cambiar Mi destino es luchar Luchar